Bueno, buenas tardes. Es para mí un gusto presentar el seminario permanente de hoy con nuestra invitada que se llama Valentina Maneni. Hola, buenas tardes. Y posteriormente obtuvo el título de maestría en el Politécnico de Milán en Cooperación, Knowledge and Skills for Sustainable Cities in the Global South. Valentina tiene una amplia experiencia en economías informales y paisajes informales gracias a su trabajo de dos años como tutor académica en la Universidad de Johannesburgo, Sudáfrica, y ha ejercido como arquitecta en Europa antes de empezar su doctorado con la beca GCDC de la Facultad de Arquitectura y Planificación de la Universidad de Kent del Reino Unido. Actualmente, Valentina realiza su trabajo de campo de su doctorado, afiliada al Grupo de Investigación Estética, Nuevas Tecnologías y Habitabilidad del Departamento de Estética de la Universidad Adriana. Entonces, le damos la bienvenida a Valentina. Muchas gracias por aceptar la invitación y a todos ustedes, pues muchas gracias por su asistencia. Entonces, bienvenidos y bienvenidos. Yo soy Valentina. En principio, disculpe, lo siento mucho con mi español, que no es perfecto, estoy aprendiendo, pero puedo hablar también en inglés y en italiano, entonces tenemos opciones. Y entonces, esta investigación de doctorado se llama The Urban Agricultural Nexus y se basa su rol de la agricultura urbana en Bogotá y su rol en el desarrollo de una ciudad sostenible, más sostenible. Entonces, la estoy desarrollando con el profesor Jaime, de la Universidad de Ferrería y el doctor Silvio Caputo de la Universidad de Kent en Inglaterra. Entonces, esta es un poquito como mi carrera profesional, mi background. Después de licenciarme en el Politécnico de Milano en el 2015, he empezado a trabajar sobre el tema de lo informal. Y claramente es una definición que es un poco, digamos, como controversa, porque claramente informal significa que hay un disforzamiento desde el formal, que sería como la regla, digamos, el desarrollo que sería más hospitable. Pero, como en mi opinión, esto no es, entonces, digamos que esto termine es un poquito como para mí. Y he trabajado mucho en Sudáfrica sobre el tema de, digamos, el informal. Y después de eso, he empezado a interesarme al concepto de sostenibilidad en una mirada más amplia. Entonces, como las economías circulares, el reutilizzo de, por ejemplo, los residuos orgánicos y, pues, también claramente la resiliencia que se puede aportar a las ciudades a través de la agricultura urbana. Y por eso estoy haciendo este otro lado. Y, entonces, ¿cuál es la agricultura urbana? Cuando se habla de agricultura urbana, claramente no es que todo el mundo sabe por qué la agricultura urbana sería interesante. Pero aquí podemos mirar cómo la agricultura urbana tiene un valor multidimensional, por ejemplo, claramente con la cosecha puede ayudar a las personas con sus insumos principales, pero también a los individuos, digamos, que aporta una sensación de bienestar personal, que puede ser también físico que mental, y pueden apoyar a las mujeres, por ejemplo, y contribuyen generalmente al desarrollo, digamos, sostenible y, por supuesto, a las economías circulares en la ciudad. Y también mantiene, digamos, un rol de soporte del medio ambiente. Entonces, miramos cómo la agricultura urbana tiene, digamos, un valor multidimensional. Entonces, un poquito de contexto sobre la agricultura urbana y su desarrollo histórico. Entonces, miramos cómo hay una diferenciación entre el norte global y el sur global. Y en el norte global, buscamos más documentación de, digamos, la época moderna. Y miramos cómo la agricultura urbana se ha evolvido y aumentado y, digamos, disminuido a segunda de periodo histórico. Y, por ejemplo, miramos cómo en las guerras mundiales, la agricultura urbana se ha utilizado mucho para, como en el caso de los Victory Gardens, que estaban racheados para socializar a las personas en periodos de guerra, claramente. Y, pues, pero, digamos que un poquito las personas se olvidaron de esta práctica, porque con el bienestar social, etcétera, esta práctica se volvió a hacer más como social, a tomar como un significado más de, menos contrario, digamos. Pero hoy también vamos cómo ya se está empezando a, digamos, tomar esta práctica y también tiene de nuevo un valor, digamos, más práctico. Entonces, sus características son de, digamos, de una práctica bottom-up y, pues, que, digamos, es semilla como algo que las personas que tienen una buena condición social hacen, generalmente. Y semilla que es como comunitaria que sus impactos están principalmente, como se pueden considerar principalmente cualitas mismos. ¿Qué pasa en el sur mundial? Entonces, digamos, como la historia de la agricultura urbana no fue como muy documentada hasta el, como los años ochenta, digamos. Y, pues, como fue considerada desde el principio como una práctica principalmente de subsistencia, de las personas que no tienen muchos recorridos. Y ahorita también, digamos, como toma, está tomando mucha importancia, pero también, digamos, digamos, está tomando un valor más complejo de lo que hemos mirado al principio. Y entonces, generalmente, ¿por qué esto? ¿Por qué? Los países en el sur global se están desarrollando. Entonces, miramos como hay un aumento de actividades que, como un aumento de bienestar en general. Entonces, puede ser que por esto la agricultura urbana está tomando otras características, como más que simplemente ser una práctica de subsistencia. Pero también puede ser que esto sea porque los académicos que por primeros estudiaron este fenómeno estaban como, eran del norte global. Y, pues, como hay muchos poquitos estudios en este sentido. Entonces, puede ser que los primeros estudios, como tomaron un impacto, digamos, demasiado sobre la literatura siguiente. Y, pero, generalmente, ¿qué pasa? ¿Cómo es que la academia todavía está considerando la agricultura urbana? Entonces, lo miramos como top down, que sería, digamos, que los estados o los gobiernos la imponen, la organizan sobre los ciudadanos. Y, pues, se mide principalmente en manera, digamos, cantitativa. Entonces, impactos físicos reales. Y, pues, ¿qué más? Se piensa que las personas que tienen menos recorridos, o sea, las personas que tienen una buena situación, digamos, social, la práctica en principal. Y, ¿qué pasa en Latinoamérica, en América Latina en general? Entonces, hay muchos programas que se están desarrollando aquí, miramos como tres países. Principalmente, por ejemplo, el más famoso es Cuba. Entonces, utilizó después la, como la carita del URSS. Y, como empezar a utilizar la agricultura urbana como actividad de subsistencia, porque claramente no podrá más, como, apoyarse a la Rusia. Entonces, en este sentido, Cuba es como uno de los ejemplos más importantes en América Latina. Pero, en general, aquí no estoy a como hablar de caso por caso, pero miramos como hay un aprocho, una, digamos, una mirada muy pragmática desde los gobiernos por la agricultura urbana. Entonces, como esto nos confirma, digamos, lo que hemos mirado en la diapositiva precedente. ¿Y qué pasa en Bogotá? Entonces, esta es una mapa que yo he desarrollado desde el listado, el archivo de datos que me facilitaron desde el jardín botánico Celestino Mópez de Mota. Y, principalmente, miramos acá como hay muchísimas huertas y estas manchas coloradas se refieren al estrado social. O sea, es una manera de clasificar, que es muy controversa también, las áreas de la ciudad a partir de, como, digamos, cuánto las personas que viven por allá ganan en promedio. Y, también, el estado de las infraestructuras. Entonces, es como que, digamos, las áreas más rojas están como las más malas en este sentido. Y, pues, miramos como son las áreas amarillas y verdes y blus, o sea, las regoras. Pero, podemos mirar como las agriculturas urbanas y las huertas están como difundidas por toda la ciudad. Entonces, no es que, por ejemplo, como nos esperamos por, como esta, digamos, anticipación de cómo se mira la agricultura urbana en América Latina, nos esperamos que la agricultura urbana sea solo concentrada en las áreas más, digamos, poderes, más, menos infraestructuras. Pero, no es así. Y, pues, ¿qué más? Podemos mirar como el jardín botánico ha clasificado la agricultura urbana a partir de... La huerta serían institucionales y las huertas, digamos, escolares. Y, entonces, miramos como hay una prevalencia de huertas carreras, pero también hay que notar que las huertas, digamos, comunitarias, que están en espacios públicos, no vienen soportadas desde el jardín botánico. Entonces, aquí, esta sería, digamos, la barra de las huertas comunitarias, podría hacer que hay mucho más que, pero no se registran. Entonces, no tenemos una mirada muy clara en este sentido. Y, pues, ¿qué más? Las huertas urbanas en Bogotá tienen un tamaño en promedio muy pequeño, como menos de 50 metros cuadrados. Entonces, todo esto contribuye a dibujar un principio, como una idea, en principio, una imagen de cómo la agricultura urbana es en Bogotá. Pero, pero, estas son fotos que he buscado de la página web de Huerta Chidraia, que es una de las huertas comunitadas y colaboradas. Entonces, podemos mirar esto, por ejemplo, que esta huerta, pero, así como esta huerta, muchas otras huertas en Bogotá, hacen actividades que pasan de, por ejemplo, las intervenciones medioambientales, la preservación de la flora y la fauna, y, pues, también la creación de compostaje, talleres a niños educativos y también tradicionales, tradiciones. Entonces, todo lo que concerne, digamos, la tradición, digamos, pre-europea de agricultura, también el impacto sobre el espacio público que se genera a veces gracias a la agricultura urbana, la banca de semillas, entonces, como la preservación, el mantenimiento de especies autóctonas, y el limpiar de las semillas, digamos, de multinacionales también, y, al final, el aspecto económico también. Entonces, todo esto, de nuevo, contrasta con lo que nos esperamos desde la literatura, habla al, digamos, al aspecto multidimensional de la agricultura urbana, y nos llega a la pregunta de investigación, ¿cuál es el papel de la agricultura urbana en Bogotá y cómo podemos medir su impacto? Entonces, ¿cómo podemos medirlo? La metodología Chinida, ¿esto qué es? Es una metodología que fue desarrollada, digamos, en el norte global, entre los Estados Unidos, Inglaterra, la Alemania, la Polonia y la Francia, y brinda, como agrega, metodologías cuantitativas y cualitativas para medir el impacto de la agricultura urbana, que, como hemos mirado, tiene ambos sentidos, uno más concreto, como con las cosechas, y uno más, digamos, inmaterial, como la cohesión social, el bienestar individual y también el desarrollo de habilidades y los insumos a los individuos. Y entonces, ¿cómo está estructurado? Tenemos en esta metodología, entonces, food, energy and water, cosecha, comida, energía y agua, una parte de medición de metodología que está, digamos, cuantitativa y una parte cualitativa. Entonces, aquí miramos, como por ejemplo, este es en Nueva York, lo creo, como este es lo que hacemos, hacían mis compañeros en Nueva York, pidieron a los agricultores de registrar, para la parte, digamos, cuantitativa, su cosechas, al frente del gasto de energía y agua, sobre diarios como estos, por ejemplo, y pues, estos son compañeros que están haciendo tabaco de campo, y yo hace lo mismo en Bogotá, la medición del tamaño para entender qué productividad hay en las huertas urbanas, y pues todo eso se agrega en un, digamos, en un archivo de datos, en una base de datos, donde podemos comparar datos, hacer calculaciones, y estar en informaciones, digamos, a diferentes niveles. Y esta es la parte, digamos, más cuantitativa, y pues, se mide así, con balanzas, medidores de aguas y diarios también, y esto lo hacen completamente los agricultores urbanos, entonces estamos muy gratos, agradecemos mucho a los agricultores urbanos para su ayuda, en este sentido, y pues tenemos la parte, digamos, cualitativa, o sea, cuestionario para anónimo, para cada agricultor, donde pedimos impactos, digamos, su propio bienestar, y pedimos las motivaciones, investigamos alrededor de las motivaciones que, digamos, llegaron, que los agricultores tomaron para, que influyeron sobre los agricultores para empezar a hacer agricultura urbana. ¿Qué se está pasando ahorita? ¿Qué estoy haciendo yo en Bogotá? Entonces, todo esto lo estoy haciendo, y yo llegué como en enero, y al empezar de mi investigación, encontré con, nos encontramos con el profesor Jaime, con los funcionarios del jardín botánico, y pues, yo contacté los casos de estudios interesados, que, como encontrarás, una base de datos que estaba en internet con, desde el jardín botánico, y pues, cuando los agricultores, digamos, fueron, como, decían que sí, que estaban interesados a trabajar con nosotros, a colaborarnos, he pasado como 20 días entregando herramientas, y pues, el 15 de febrero, la medición, la fase cuantitativa, ha empezado, y esta va a, digamos, seguirse, hasta el final de mi permanencia en Colombia, que va a ser, hasta el 15 de mayo. Pues, ahorita hemos empezado también la fase cualitativa. Entonces, acabo de terminar las entrevistas, digamos, sobre la, digamos, la organización de la huerta con los administradores, y he circulado un formulario anónimo, sobre, utilizando Google Formularios, y ahorita, los agricultores lo están, digamos, componiendo, lo están, llenando, y, entonces, estamos aquí, tenemos, ancora, como un, un medio, un mes y medio, para el, el completamento de la investigación. entonces, casos de estudios, hay muchísimos casos de estudios que, muchísimos agricultores que se mostraron interesados a colaborar más con su ayuda, y, entonces, después, varias, digamos, interacciones de, digamos, de comunicación, llegamos con dichotro casos de estudios que están distribuidos en toda Bogotá, por ejemplo, hay algunos en sur, algunas en la área central, como de Chapnero, y otros, muchísimos otros en Fuente Randa, por ejemplo, y también en Ciudad Bolívar, en el sur oeste, y también en San Cristobal, y, digamos, cómo, cómo están distribuidos de estos casos de estudios. Miramos cómo hay cinco huertas calleras, digamos, en áreas privadas, y, pues, tomamos, serían 14 huertas comunitarias, ocho en espacios, digamos, oficiales, y seis en espacios, digamos, piratas, espacios públicos no autorizados. Entonces, esto me parece es una categoría muy interesante, porque, como hemos mirado, no hay una cobertura de datos sobre esto, sobre, digamos, comportamiento de estas huertas, por el jardín botánico, claramente, por una, digamos, una declaración de intentos, pero, al mismo tiempo, tenemos datos que nunca fueron investigados. Y, pues, ¿qué más? Miramos cómo hay muchísimas huertas que, de nuevo, están menores, digamos, como tamaño de 150 metros cuadrados, y, pues, tenemos los otros distribuidos en un tamaño medio y un tamaño, digamos, largo, sería largo, pero, estamos hablando todavía de una huerta que sea mayor de 500 metros cuadrados, entonces, no estamos hablando de huertas como gigantes. y, esto también es un poquito como, digamos, una mirada general, a qué tipología de espacios hay, entonces, podemos mirar espacios muy compactos, tenemos una huerta hidropónica, por ejemplo, pues, tenemos huertas que se ubican, digamos, al borde del ambiente construido, entonces, toman una relación con el medio ambiente también, y, pues, por ejemplo, esta es una aula ambiental en Cuentavanda, aquí, miramos como la agricultura grana se hace completamente en camas, camas altas, muy altas, que, digamos, rellegan, reportan, la, reportan, la, digamos, áreas verdes en la ciudad donde no hay, y misma, digamos, mismo, aprocho, en el caso de las huertas caseras, de nuevo, hay zonas duras de concreto donde los individuos agricultores urbanos deciden de, digamos, aportar, reintroducir la naturaleza. Posiblemos también áreas que, digamos, están como áreas blandas, pero que serían como reclamadas, serían apropiadas, esta es una huerta en Suba que fue desarrollada de un grupo de, digamos, de jóvenes y, en este caso, esta es acerca de una cancha de básquetbol, y, entonces, esta no sería regular, pero, miramos como en un espacio, digamos, no urbanizado, como huerto, empty, en inglés, se reintroduce la agricultura urbana. Entonces, los alasgos hasta ahora de mi trabajo. aquí miramos como los agricultores están midiendo todo muy juiciosamente, esta es una producción de una huerta en un espacio público, en Cuitaranda, por ejemplo, y, entonces, ponen todos sus, digamos, cosechas, el registro en un diario y, pues, vamos a, como van a claramente entregar a mí, así que puedo digitalizar todos los datos y aquí miramos un poquito los resultados de una de las preguntas del cuestionario anónimo, por ejemplo. Entonces, motivaciones para cultivar una huerta urbana y miramos que claramente hay aspectos concretos, como, por ejemplo, ahorro de dinero o nutrición, pero también hay otras motivaciones, por ejemplo, mejorar el medio ambiente o también miramos por acá, compartir lo que las personas, lo que los agricultores saben con los demás o poder estar a la red libre y también cómo mejorar el bienestar emocional. Entonces, podemos mirar cómo, de nuevo, concluimos preliminariamente que la agricultura urbana en Bogotá no tiene solamente un valor, un papel de aporte de insumo para personas, digamos, discapacidades o que no se trabajan en una buena situación económica o laboral, pero también tienen un papel a nivel de bienestar digamos, personal o de cohesión social. Entonces, parece que sea que tome un valor más multidimensional como hemos mirado al principio de la presentación. Pues, resultados esperados. Esto llega desde el few meters, digamos, lo que mis compañeros hacían en los otros países y aquí miramos cómo esta es la idea de lo que vamos a tomar al final de la investigación después que los datos están finalizados y todo viene, digamos, digitalizados, la idea es de tomar una mirada sobre el perfil de producción cuantitativa y consumo también, entonces, por ejemplo, aquí, gasto de agua y producción de cosecha, pero también los resultados cualitativos, entonces, motivaciones al frente de los impactos de la agricultura urbana. Otros resultados, gracias, a mi persona, gracias, otros resultados esperados, esta es una, digamos, un aspecto que yo me gusta introducir en esta investigación, la idea de partir de los perfiles de los casos y el perfil de las huertas estudiadas en el estado de estudio con todo el listado de huertas que son más de 2.000 en Bogotá. Y, idealmente, esto nos permite de hacer más o menos, de tomar una mirada como una proyección de lo que va a pasarse si, por ejemplo, todas las personas van a tomar la, van a hacer la agricultura urbana, o si, por ejemplo, vamos a tomar la agricultura urbana que está más enfocada en la educación de los niños, etcétera, etcétera. Y esto, al final, va a contribuir al desarrollo de políticas de planeación para los urbanistas, digamos, los políticos de la ciudad. Gracias por su atención y espero que la presentación haya gustado. Gracias. Así es. Bueno, Valentina, muchas gracias por tu presentación. Entonces, pues, tenemos algunos minutos para preguntas aquí o allí en el mundo virtual. Yo personalmente tengo varias, pero, pues, quisiera saber si ustedes tienen alguna y también voy a revisar a ver si hay acá aquí alguna. Yo no sé preguntas de pronto para que tú incluyas, por ejemplo, ¿cuáles son los estudios de fotosíntesis y de biomasa de la agricultura urbana? Ya sea a nivel comunitario, o sea, para que los puedan de pronto incluir. Sí. Serían unas fases importantes. Claro. Y la otra y complementario de eso es hacer una relación interespecies, porque cuando se hace agricultura urbana y aparecen vegetales, aparecen otras especies. entonces, valdría la pena incorporar con este estudio cuántas abejas, mosquitos, insectos sociales, etcétera, llegan a eso, incrementan otros niveles de vida. Esas serían como las cuestiones de pronto que... Y la última es sobre las temporalidades, es decir, la agricultura urbana, como son cosechas, son por ciclos, ciclos de tiempo. Entonces, el ciclo de tiempo puede estar muy vinculado al tema metodológico también, porque cuando hay cosecha, es posible que haya un incremento en el uso del agua, pero también por fotosíntesis y por otros factores, haya tractores para que haya condensación de agua y se pueden presentar más condiciones de lluvia, por ejemplo, en los sectores donde hay... Sí, si claro que esta es una temática... Digamos que esto se va a conectar con el tema de la multidimensionalidad de la agricultura urbana, entonces, no estamos hablando simplemente de escupeja, etcétera, etcétera, pero podemos preguntar también aspectos sobre... Por ejemplo, tenemos como preguntas sobre el medio ambiente también, y donde tomamos como... Onde he observado que hay agricultores que hacen algo, por ejemplo, hay agricultores que sí, ya tienen abejas, por ejemplo, o que cultivan particulares especies floreales para atraer, por ejemplo, aves, aves diferentes. Entonces, en este sentido, digamos que estoy intentando de incluir esto y, por supuesto, también el aspecto del compost en la medición y para temporada sí es verdad, por ejemplo, en este periodo ha lluviado muchísimo, en esta temporada ha lluviado muchísimo, y entonces, por ejemplo, muchos agricultores me han dicho que no han utilizado casi que el agua de la llave, y entonces, esto también, yo creo que el utilizado de las mapas, por ejemplo, y de los datos de la IDECA, que es, no me acuerdo como toda la descripción, pero es como un instituto de Bogotá que, digamos que, digamos, facilita datos sobre aspectos ambientales y urbanos de la ciudad de Bogotá. Entonces, en este sentido, sí, por supuesto, estos aspectos van a estar involucrados en la investigación. ¿Me había alguna pregunta? Sí, ¿me había alguna pregunta? Sí, si es posible agitar algo las medias. No, que si era posible pensar la agricultura urbana como sustento urbana. Sí, la pregunta dice, ¿es posible ver la agricultura urbana como medios, como medio y sustento económico desde la vivienda, comunidad, como asociación de varias viviendas? Yo creo que esta pregunta tiene que ver con la producción. O sea, ¿tú crees que en lo que has encontrado realmente la práctica puede ser un sustento económico? Depende. Depende de varias cosas porque, por ejemplo, el primer aspecto es la motivación con que se hace agricultura urbana, porque claramente a veces las personas no hacen agricultura urbana para cosechar. pero tienen otros objetivos. Entonces, si se habla de productividad en un sentido largo, sí, hay diferentes tipologías de productividad. Por ejemplo, tengo granjas urbanas que tienen una productividad más que suficiente para sustentar los agricultores, pero a veces hay huertas urbanas que, ¿por qué no están enfocados en la productividad en el completo autosustentamiento de su mismo? Por ejemplo, no producen así tanto, pero al mismo tiempo hacen otras cosas, por ejemplo, hacen muchos talleres o limpian todo el espacio alrededor de la huerta. Y yo creo que esto también será algo, y por eso me gusta mucho esta investigación, que hay que considerar y hay que comparar datos de productividad de diferentes productividades. Entonces, la pregunta tiene un otro sentido también, esta pregunta. Si podemos como nutrir como una ciudad entera con la agricultura urbana. Esta pregunta, no sé, no sé, no conozco todavía la respuesta, pero la idea de escalar y de hacer escenarios en este sentido, se refiere exactamente a esta pregunta, en el sentido que vamos a mirar cuántas personas se puede soportar y comer con la agricultura urbana si podemos tomar proyecciones con la metodología que acabo de usar. Un poco para continuar o complementar esta respuesta que diste, desde lo que has observado o estudiado en Bogotá en estos meses, ¿cómo crees que la práctica se pudiera mejorar en términos de producción? Términos de producción. Yo creo, es una pregunta muy difícil, yo creo que una cosa que he registrado en uno de estos estudios por el centro es que falta una mirada colectiva, como una red de agricultura, hay muchas, pero es como que todos los agricultores y también los que participan al estudio me han preguntado de conectarlos entre ellos porque todavía no tienen una mirada complexiva de lo que se está pasando en Bogotá, de qué está haciendo el agricultor urbano. Y entonces el jardín botánico en este sentido está haciendo algo, está haciendo una, está tomando una, digamos, una iniciativa muy bonita que sería Bogotá es mi huerta, es un portal interactivo donde los agricultores se pueden registrar, pero es como una iniciativa que ha empezado como este septiembre, entonces todavía no tenemos como una red colectiva coordinada por donde los agricultores pueden así colaborar. Y esto me parece muy importante para como el desarrollo comprensivo porque claramente hay una cuestión de visibilidad y también una cuestión de soporte mutual de estas huertas. Entonces yo creo que esto falta la conexión, así que hay huertas, por ejemplo, que como están produciendo bien, hacen muchos talleres, etcétera, y pero me han me han dicho que como también se hacen todos los talleres con el plantín botánico, están muy reconocientes, lo agradecen mucho, pero es como que han llegado al máximo que se puede obtener de esta experiencia así como es. Entonces yo creo que como tenemos que agregar un nivel más que sea esto de la conexión y pues algo va a pasar si claramente no lo sabe, yo no lo sé, no lo sabemos todavía, pero creo que sea una posibilidad. Bueno, muy bien, tenemos todavía algunos minutos, entonces pues invito a los que están conectados a hacer sus preguntas mientras Carlos hace la de él. Varios preguntas. Digamos, ¿a qué nivel ha llegado, por ejemplo, el tema científico a las huertas? En el sentido, por ejemplo, que visto que no se tiene muy presente la contaminación atmosférica frente al consumo de alimentos porque están las partículas de PM2.5, PM10 que pueden ser cancerígenas al ingerirlas y como están en la urbe que no hay como un control de eso. La calidad del aire de Bogotá es pésima, digamos, en casi toda la ciudad. Entonces, por ejemplo, ¿qué presencia hay de estudios frente a lo que se consume más allá de simplemente como el hecho? Entonces, digamos que esta es una pregunta que me ha sido muchas veces, pero digamos que hay un campo totalmente como diferente, muy enfocado en un aspecto principal, pero tengo dos, digamos, reacciones sobre esta pregunta. Una es que a veces la persona tiene mucho miedo de utilizar como las cosechas que llegan de la ciudad, pero al mismo tiempo podemos observar cómo las personas viven, utilizan el agua, respiran, como viven todas sus vidas en la ciudad y peor se ponen el problema de comer, pero tú estás durmiendo, respirando, haciendo todo en la ciudad, entonces, ¿por qué no te preocupes en este sentido? Y esto claramente es una reacción, es una provocación, si queremos, pero no es que como solución al problema, el problema es claramente liquidamente la solución, pero en este sentido la agricultura urbana por ejemplo puede ayudar y estos estudios hay estudios donde la agricultura urbana puede ayudar la posibilidad de la nature based solutions a mejorar el estado del medio ambiente. Y pues, una otra observación sería que tenemos muchos, digamos que miramos el espacio negativo en este sentido. Sí, claro, puede ser que la agricultura urbana tiene problemáticas, pero al mismo tiempo no hay un estudio que nos dice claramente no, pero que lo están haciendo, que se quedan, que terminen de utilizar la agricultura urbana porque está mala, porque está peligrosa. Entonces, estas dos preguntas que no están como suficientes porque esto no es digamos campo de estudio, pero al mismo tiempo yo creo que contribuyen como a como a contener digamos el peligro o la posibilidad de ser completamente, no completamente buena de la agricultura urbana. Gracias. Y otra pregunta es, digamos, pues yo he visitado varias huertas urbanas también, sobre todo por el Conamarillo, por el humedad, y se plantea mucho la idea de la soberanía alimentaria. yo también creo, digamos, que hay que construir una red para eso, yo estoy como también tratando de conectar varias huertas también en en Bosa, bueno, en varios lugares. Pero entonces, como es la intención de una soberanía alimentaria, si se generaría esta red, digamos, a través de los barrios informales que son autoorganizados, hasta qué punto puede llegar como realmente a ver como literalmente como una revolución organizacional, social y política, digamos, frente a este tema. Porque eso es como una perspectiva que sobre todo, digamos, desde estos barrios se tiene, como dejar de depender tanto de la burocracia política y crear como, pues, como, poco como lo que se ha creado en Francia, que son las SAT, la zona, zona de Tondo, adevanto, sí, como defender, como las zonas de defender. Entonces, no sé cómo que visión o perspectiva estendría. Digamos que yo creo que hubo una experiencia que seguramente puede hablar a esta observación es lo que se pasa con muchas huertas en espacios públicos. Entonces, lo que me han dicho en lo que he descubierto es que, por ejemplo, ¿cuál es el problema de las huertas en los espacios públicos? Es que en Colombia el espacio público pertenece a diferentes entidades. A veces un espacio puede ser porque hay una red de electricidad de punto de credencia, pero hay también como una quebrada o un canal o algo, entonces, no se sabe si hay como una, si este espacio pertenece a uno o al otro. Entonces, lo que se está pasando ahora es que el jardín botánico se ha movilizado para conocer huertas en espacios públicos en algunos casos. No conozco toda la legislación, entonces, no van a decir más de lo que sé, pero yo creo que como el primer paso para poder mirar, empezar a mirar lo que va a pasar, si se puede hacer, si se puede fijar, es la solución de la propiedad de la tierra, simplemente, de la propiedad de los lotes, el aspecto legal. El aspecto legal creo que sea el primer obstáculo a una posibilidad de soberanía alimentaria y claramente, por supuesto, después hablamos de seguridad de las huertas, así que las personas no las toman simplemente o también de la productividad, la sola productividad, etcétera. Todas estas cosas, claro, que hay que considerarlas, pero yo creo que como el primer nivel para empezar a mirar a la soberanía alimentaria sea ello de el aspecto legal. Yo quería agregar ahí, Carlos, muchas gracias por sus preguntas y Raúl también. De pronto no se ha considerado mucho, bueno, porque también el enfoque es otro, pero el valor político, social y de movilización y de resistencia que tienen estas prácticas, así como muchas otras, ¿sí? Y particularmente en un contexto reciente o de un par de años al menos en Colombia donde la agricultura urbana más allá de la producción y bueno, y todas otras cosas que tú estás estudiando es como un símbolo, ¿no? De cambio, de resistir, de avanzar, de movilizarse. Busca nada más tiempo para una pregunta más que la voy a hacer yo si me lo permiten y terminamos allí también porque pues el salón está recepado para las tres. Tú dices que tu investigación puede contribuir a informar la planeación urbana, El desarrollo de las ciudades y concretamente de Bogotá. ¿Tú qué verías concretamente en términos del desarrollo de Bogotá o de la planeación de la ciudad que pueda incluirse o que pueda considerarse o que pueda tenerse en cuenta la agricultura urbana para la planeación de la ciudad o para el futuro de la ciudad? Dejar zonas donde se haga agricultura urbana, brindar más apoyos económicos, no sé. Entonces la pregunta sería como como mira que cuál es una visión concreta de posibilidades de desarrollo. Sí, desde tu interpretación, perspectiva, opinión a partir de lo que ya sabes. Ok. Entonces yo creo que primera cosa es que por ejemplo hay la justicia justicia espacial que se puede como spatial justice and environmental justice entonces la justicia del medio ambiente que es un concepto que se habla mucho yo creo que como una de las cosas más concreta que la agricultura urbana puede brindar es que en las áreas que como hemos mirado desde los estados sociales es interesante los estados sociales porque porque nos habla también del estado de la infraestructura entonces por ejemplo hay áreas de Bogotá donde hay muchísimo verde muchísimas áreas públicas donde la persona puede interagir etcétera y áreas del estado 1 o 2 etcétera donde es como más difícil de encontrar como simplemente un árbol un área un pedacito de verde etcétera en este sentido la agricultura urbana claramente puede contribuir a esto a mejorar la posibilidad de acceso de las personas en los barrios que no tienen una buena infraestructura a este nivel y pues también hay la posibilidad de educar a las personas a un vivir más enfocado sobre la sostenibilidad pues una otra cosa que he mirado que me parece muy interesante y muy que tiene que estar prometente es el compost entonces la pasta digestora que he descubrido desde que llegué en Colombia porque no se hace nuestra parte fue inventada para un colombiano entonces hay muchísimas huertas que como utilizan todo todos los residuos de los participantes se lo transforman en compost entonces esto es algo que es concreto es muy común inmediato y hay una producción increíble hay lugares que están como pasos públicos que no te expectan esto no esperas nada y como producen como 3 toneladas al año de contos entonces económicamente a nivel de como impacto de la basura del trastorno de la basura etcétera etcétera impacta muchísimo y pues también hay un aspecto educativo entonces creo que esto sea bueno pues Valentina muchas gracias por tu tiempo por compartir con nosotros pues el avance de tu investigación y tus reflexiones a los asistentes aquí y allí en el mundo virtual pues un agradecimiento por su interés y por su asistencia muchas gracias gracias una cosita que se me quedó aquí en el que tienes conocimientos situados de las comunidades aprovechando